El por qué los Rothschild derrocaron a los zares de Rusia. Uno de los grandes triunfos de la familia Rothschild fue el derrocamiento de los zares de Rusia. El apellido Romanov Nueva Roma provenía de una antigua profecía que decía que Moscú se convertiría en la Nueva Roma. La familia se originó con el príncipe Prus, hermano del emperador Augusto de Roma, que fundó Prusia. En 1614, Michael se convirtió en el primer zar romano. Tras la caída de Napoleón, los Rothschild dirigieron todo su odio contra los Romanov. En 1825 envenenaron al zar Alexander I y en 1855, envenenaron a Nicolás I. Pero, siguieron otros asesinatos que culminaron la noche del 6 de noviembre de 1917, cuando una docena de la Guardia Roja condujo un camión al edificio del Banco Imperial de Moscú. Cargaron la colección de joyas imperiales y 700 millones de dólares en oro, con el total del lote ascendiendo a mil millones de dólares. El nuevo régimen también confiscó los 150 millones de acres propiedad personal del zar. De igual importancia fueron las enormes reservas en liquidez que el zar había invertido. En bancos europeos y americanos, el New York Times informó que el zar tenía 5 millones de dólares en Guarantitra ST, y un millón en el National City Bank. Otras autoridades informaron, que eran 5 millones de dólares en cada banco. Entre 1905 y 1910 el zar había enviado más de 900 millones de dólares para depositarlos en 6 bancos de Nueva York, Chase, National City, Guarantitrust, Jog, P. Morgan, Hannover, y Manufacturers DRA ST. Estos eran los principales bancos, controlados por la Casa de Rothschild a través de sus agentes Jog, P. Morgan, y Kuhn, Loebkao. Estos fueron también los 6 bancos de Nueva York que compraron las acciones que controlan. La Reserva Federal de Nueva York en 1914, han mantenido ese control desde entonces. El zar también tenía 115 millones de dólares en 4 bancos ingleses. Tenía 35 millones en el Banco de Inglaterra, 25 millones en Barriens, 25 millones en Barclays, y 30 millones en Joyce Bank. En París, el zar tenía 100 millones de dólares en el Banco de Francia y 80 millones en el Banco Rothschild de París. En Berlín, tenía 132 millones de dólares en el Banco Mendelssohn, que habían sido durante tiempo banqueros en Rusia. Ninguna de estas sumas ha sido jamás desembolsada y a interés compuesto desde 1916. Alcanzan la cantidad de más de 50.000 millones de dólares. Dos reclamantes aparecieron más tarde. Un hijo, Alexis, y una hija, Anastasia. A pesar de que una gran cantidad de pruebas sostenían sus reclamaciones, Peter Kurt, escribe en el libro Anastasia que Lord Mountbatten pagó batallas judiciales contra Anastasia. Aunque este era el sobrino de la emperatriz Alexandra, fue la fuerza guiadora tras la oposición contra Anastasia, los Battenberg o Mountbatten. También tenían lazos familiares con la familia Rothschild. No deseaban que la fortuna del zar fuera reclamada y retirada de los bancos pertenecientes a los Rothschild. Kurt también añade que en 1959, en una serie, sobre la historia de los grandes bancos británicos, por ejemplo, el Observer de Londres, remarco sobre los hermanos Barina, que los Romanov estaban entre sus más distinguido, clientes. Se afirma que los Barina todavía mantienen un depósito de más de 40 millones, de libras esterlinas que los Romanov les dejaron. Anthony Samson, editor en jefe, dijo que, no hubo protestas, esta historia se considera generalmente como cierta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!